Mi nombre es Silvia Burgos y el tema que voy a cantar es del Soma Infor es A Puro Dolor. Y también quería compartir con ustedes una pequeña letra, aunque sea una estrofa de una canción que yo hice para una persona que quiero mucho. Bueno, perdona si te estoy llamando en este momento, vida devuélveme mi fantasía, devuélveme el aire a puro dolor. Yo reconozco que no soy cantante, yo aquí me presenté nada más que para cantar una canción dedicada a mi ídolo, a Cristian Castro, que lo amo con toda mi alma. La devoción de Silvia por Cristian Castro sorprendió tanto como su frescura y buena onda. Un ángel de cristal eres tú, un sueño tan difícil de alcanzar, no puedo más, quisiera amarte, amarte y besarte y soñar junto a ti. Un ángel de cristal eres tú, un sueño tan difícil de alcanzar, no puedo más, quisiera amarte y soñar junto a ti. Un ángel de cristal eres tú, un sueño tan difícil de alcanzar, no puedo más, quisiera amarte y soñar junto a ti. Con ahí, saludar a la cámara, hablarle a Cristian. Cristian, te amo, te amo, yo sé que sos un imposible, que nunca te vas a fijar en mí, pero soy la única persona que en tu vida te amó. Y si podés, me mandan un autógrafo muy especial a estas fans que te va a amar para toda la vida. Yo voy a ser tu ángel el día que yo me muera, Cristian, te amo. Pero a Silvia también le esperaba una sorpresa, porque Cristian Castro estaba en el hotel y le preparamos un encuentro con él. Una vez de corrida le di un beso, le canté un pedacito de estrofa, pero mucho tiempo no pude porque había un montón de chicas y le pedían autógrafo, lo tenían loco. Entonces yo agarré y dije, bueno, Cris, adiós, hacé tu trabajo, quédate con las que estaban más excitadas. Está muy bien el micrófono, ¿eh? Está el micrófono. Qué bien el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté nerviosa, Cris? Justo. Qué bonita. ¿Cómo te llamás? Sí, río. Sí, río. Yo sé que eso es un imposible, que nunca te vas a fijar en mi, pero soy la única persona que en tu vida te amó. El ángel de cristal. ¿Qué es lo que te doy? ¿Por qué es lo que te doy? ¿Por qué te doy luto? No, la verdad es que no lo pude creer y creer que yo lo haya tenido personalmente, la persona que yo he soñado toda mi vida. Fui una estrella por hoy día. Me siento feliz, me siento feliz, me siento feliz. Nosotros también estamos felices de que haya cumplido su sueño.